... Escuchen esta belleza, vale. ...delito. Esto va en contra del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Hemos llegado a juicio a estos doctores por esta aberración jurídica atentatoria contra el Estado. Atentatoria contra los ciudadanos. Entonces, el Estado en su conjunto está siendo objeto de un ataque sin precedentes. De un ataque, de una conspiración ilegal. Esto es inconcebible. Esto es daño económico al Estado. Esto es daño jurídico al Estado. Esto es un abuso. Estas dos señoras y este señor han atentado y están atentando contra todo el ordenamiento jurídico y administrativo del Estado boliviano. Son un peligro. Son un auténtico peligro para Bolivia. Vengan con que, pobrecita yo, pobrecito yo, lo que pasa que no me quieren, lo que pasa que es un cálculo político, lo que pasa que están pensando en reelección definida, tonterías. No tiene que ver con nada político. No tiene que ver con nada de reelecciones. No tiene que ver con nada de control del Tribunal Constitucional. Tiene que ver con el respeto a la Constitución y con el respeto a la ley del Tribunal Constitucional. Pero espero que establezcan una sentencia fuerte. Ese es mi deseo personal. Es una agresión demasiado grande frente a la cual no podemos quedarnos callados. Y le corresponde entonces al Tribunal enmendar ese error. Porque es su competencia. No es la competencia del Vicepresidente enmendar el error del Tribunal Constitucional. le corresponde al Tribunal Constitucional enmendar su propio error. Es terriblemente manipulador el Vicepresidente García Lenera. Y lo peor es que en esa manipulación es un sofista de la puta madre. Porque parte de su propia verdad. Primero, yo no tengo ningún aprecio por las señoras magistradas. Quiero que quede claro. Y tampoco por Cusi. No tengo ningún aprecio por ninguno de ellos. Recuerdo el año pasado cuando hicieron su fallo volcándole alguna cosa en contra del gobierno. Lo canté y lo vaticiné. Van a permitir la reelección. La reelección. Tal como lo dijimos meses antes. No tengo ningún aprecio pero además porque sé cómo fueron electas cómo fue electo Cusi. Sé que la elección lograron menos del 50% de los votos y los hicieron pasar. Sé que no han sido muy éticas en cuanto a ocupar ese cargo. Pero hay una verdad que es jurídica. Y la verdad jurídica dice que cuando alguien te lleva un recurso vos tenés que darle oída o cabida sí ha cumplido o ha cubierto absolutamente todo el procedimiento y en la forma está cabal. El fondo lo resolverá otro pero es de obligatorio cumplimiento el recibir una documentación. Que el gobierno tiene la intención de copar el Tribunal Constitucional pero ¿qué duda queda? ¿Hay alguien tan ingenuo como para pensar que no? ¿Acaso hay una institucionalidad que sea respetada o una institucionalidad que sea proclamada por el Estado por el partido de gobierno? ¿Cuándo ha habido una institucionalidad de la que se precie de mantener el gobierno si revienta todo lo que puede? Pero además les pongo como antecedente antes del desfenestramiento de estas tres personas dos y uno en clínica inclinado antes de eso los cocaleros habían dicho que los lo iban a barrer el Tribunal Electoral o sea la instrucción de los cocaleros estaba dada esta relación poder político con el movimiento social una relación que con el único que se mueve perdón que no se mueve y que se mantiene sin cambio alguno y el nivel de relación y correspondencia es impresionantemente grande ustedes creen que fuera posible decir en algún pueblo en Pando aquí no van a entrar a llevarse los autos chutos que dijo el gobierno con relación al chapare y a los cocaleros vamos a rodear el chapare para que no salga nadie para que no salga el auto chuto y el que salga pero no se animan a entrar ¿por qué? porque hay una orden de los cocaleros que no entren no entren la relación del gobierno con los movimientos sociales es cambiante y además tiene otra característica tiene una alianza aunque hay una alianza marco hay una alianza específica en función de las necesidades que hayan por eso en algún momento están bien y en otro momento están mal los necesito a los mineros vuelvo a atender un puente vuelvo a atender un lazo comunicante o un vaso comunicante de sangre entre nosotros y logro lo que yo estoy buscando de los mineros de los cooperativistas o de los otros estoy mal con la CONAMAC bueno ya habrá el momento de llevarse bien con la CONAMAC en este momento los CONAMAC están molestos de acuerdo a la información de prensa están molestos porque el gobierno ha decidido desfenestrar a este señor Cusi a quien le dicen el de un rato para otro le dijeron el tatamalcu Cusi no sé cada quien se pone el apodo o le ponen el apodo que le dé la gana ese no es el tema pero al gobierno no le importan ellos porque está fuerte con los cocaleros entonces los cocaleros querían desfenestrar esto y el gobierno simplemente actúa y actúa de manera arbitraria abusiva y no jurídica porque en este país en este país uno es inocente hasta que le prueben lo contrario y a estas señoras no debieron haberla suspendido porque no tienen sentencia ejecutoriada ¿acaso no están enjuiciados el 60% de los alcaldes? ¿acaso los gobernadores la gran mayoría no están enjuiciados? ¿acaso los han suspendido? es exactamente lo mismo el doctor Santisteban pone la nota lo primero que hay que establecer es que de acuerdo a la ley de procedimiento del tribunal constitucional que es una ley del estado plurinacional la comisión de admisión tiene plena facultad para dictar medidas precautorias lo hace en todos los recursos o lo puede hacer en todos los recursos es decir es una facultad potestativa de acuerdo a la solicitud y a la magnitud de la demanda del recurso en este caso la comisión de admisión puede dictar medidas precautorias porque resulta que las demandas en el tribunal constitucional son de inmediatez es decir son de inmediatez porque la constitución que es lo que protege el tribunal o debería proteger en este caso es una norma de garantía constitucional es una norma de garantía y el contralor de la constitucionalidad es el tribunal en el procedimiento de las demandas la comisión de admisión una vez que admite el recurso puede dictar medidas precautorias de acuerdo a la naturaleza del caso en este caso ha dictado una medida precautoria de suspensión de aplicación de la ley porque precisamente esas medidas precautorias están en la ley de procedimientos constitucionales lo que el tribunal debe hacer inmediatamente es someter a la sala plena el sorteo una vez que la comisión de admisión lo admite y ese sorteo establece un magistrado relator que debe con inmediatez resolver los procesos mucho menos si hay medidas precautorias pero las medidas precautorias están en la ley del tribunal están en el código procesal constitucional que paradójicamente ha sido aprobado este código procesal por uno de los impulsores que es el exdiputado Héctor Arce Saconeta ¿correcto el actuar de estos dos magistrados al momento de rechazarla por el tema de forma más que todo? Claro, primero o sea por el tema de la forma la comisión de admisión sí dicta medidas precautorias porque lo que hace el magistrado relator y el pleno del tribunal constitucional es dictar sentencia no medida precautoria porque es lo último que hace y esos fallos son sometidos a sala plena entonces mal puede la sala plena que va a dictar una sentencia dictar una medida precautoria en ese momento cuando la medida precautoria por eso se llama precautoria es para precautelar otros derechos fundamentales que están siendo demandados y que pueden ser dañados en determinado momento esas son las medidas precautorias ahora el proceso investigación irá a decir si actuaron correctamente o no pero las medidas precautorias están en el procedimiento de trámites constitucionales internos dentro del tribunal y lo puede hacer la comisión y generalmente lo debe hacer solo la comisión de admisión porque reitero el pleno solo dista sentencia entonces ya desaparecen las medidas precautorias creo que queda claro yo sé que es difícil el lenguaje técnico jurídico apareció si don arce saconeta la nota número perdón un ratito la nota número eh después la vamos a poner ponerlo a don Vladimir Peña la nota número 7 hablando de lo que significa políticamente esta suspensión bueno mire en general el tema de la justicia es un tema muy preocupante para el país la justicia no está bien antes del MAS y está peor con el MAS las reformas que ha hecho el movimiento del socialismo en la constitución política del Estado como el tema de la elección por voto popular sin ningunos criterios de selección por meritocracia sino más bien por afinidades políticas ha llevado a esta situación de la justicia en el país más retardación más corrupción más sometimiento menos independencia este en la justicia algo que sí también porque muchas veces todos criticamos el pasado y algo que también habrá que reconocerle a los gobiernos anteriores es que el país tenía un tribunal constitucional ciertamente decente antes y hoy lo poco bueno que había en la justicia que era el tribunal constitucional en el país como grandes personas que han sido presidentes Wilman Durán José Antonio Rivera y otros el doctor Valdivieso y otros y otros y otros juristas importantísimos que ha tenido nuestro país dieron un cierto prestigio al tribunal constitucional en el país hoy también eso se ha echado a perder y se ha echado a perder por la manipulación por el manoseo político del MAS por gente incompetente que está ahí en los altos cargos de la justicia hoy en el país ahora que es lo que yo creo sabemos que estos magistrados que hay hoy en el tribunal constitucional en el agroambiental en el tribunal supremo de justicia son todas personas o del MAS o afines al movimiento al socialismo y que por ahí para no pecar con honrosas excepciones puede haber gente que ha llegado por sus méritos y por su capacidad a los altos cargos de la justicia todos sabemos que la justicia va a seguir empeorando y que no hay posibilidades de solucionarla como están dadas las condiciones hoy ¿cuál es nuestro criterio? porque el MAS suspende a dos magistradas que han sido parte del proceso de todas estas sentencias que han salido a parte del MAS que han de alguna manera legalizado muchos actos inconstitucionales del MAS como el caso del tema de la posibilidad de la reelección de que el presidente sea candidato cuando la constitución lo prohíbe taxativamente yo creo que es para lavarse la cara el MAS quiere lavarse la cara el MAS lo que quiere mostrar es que él no es responsable del fracaso judicial de que son esos magistrados los que le han hecho mal al país y que el MAS todavía los enjuicia para tratar de vender de que el MAS está en el camino correcto cuando todos los bolivianos sabemos que el gran culpable del fracaso judicial y detener los magistrados que hoy tenemos es el movimiento al socialismo entonces para mí esta es una suerte de curarse en salud del movimiento al socialismo de tratar de enjuiciar a magistrados simplemente porque no dictaron un fallo como ellos querían sobre el tema de la ley del notariado y que demuestra este sometimiento absoluto de la justicia al poder ejecutivo y de que no hay si eso es así si eso es así este y el gobierno quiere curarse en salud tengo la impresión de que en Santa Cruz doña Deciré Bravo viene a ser como la enfermera del gobierno para facilitarle al gobierno que se cure en salud porque también ha iniciado acciones doña Deciré Bravo ha iniciado acciones Deciré Bravo por favor Melvin doña Deciré Bravo también ha iniciado acciones contra los mismos magistrados con argumentos que tampoco son muy muy fuertes muy valederos pero que le permiten al gobierno le permiten al gobierno este si no le da resultado una cosa brincarle por la otra total ya lo suspendieron escuchen la la aliada de Rubén Costa por un lado y aliada del movimiento socialismo viene a ser si el más y le sirve a don Vladimir Peña si el movimiento socialismo quiere curarse en salud Deciré Bravo viene a ser su enfermera dale El auto que ellos sacaron los magistrados lo sacan el 11 de junio y decir lo hacen conocer el día de ayer y todo lo que los memoriales que nosotros presentamos nunca nos dieron respuesta entonces quiero decir que un auto ellos pueden guardarlo en los meses que ellos quieran y después sacarlo con fecha atrasada o sea esa es una de las renuncias que también nosotros vamos a hacer el gente y el día de mañana nosotros lo estamos presentando mediante nuestros abogados que nosotros tenemos en su es interesante eso lo pueden guardar cuanto les dé la gana acaso no hace eso en la alcaldía acaso el poder no funciona así de guardarlo el tiempo que les dé la gana y que duerman el sueño de los justos acaso no hay procesos en la alcaldía sobre corrupción pública acaso el acaso el tema de CIO está terminado por dar un un dato acaso es transparente señora deciré acaso es transparente el cómo se otorgó el contrato de la basura acaso es transparente el municipio y escúchenlo al abogado ponerle la nota tribunal constitucional en su sala primera especializada a través de estos magistrados Ligia Mónica Velázquez Castaño y Tata Alberto Cusi dictaron el auto constitucional 0013 2014 en la cual dispone que se atienda el petitorio de Oscar Vargas esto trangrede el código procesal constitucional y trangrede el auto constitucional 009 2013 dictado por el mismo tribunal constitucional plurinacional que significa que cuando existe un fallo las personas agraviadas deben de recurrir al tribunal de origen en este caso se recurrir de queja y el tribunal de origen tiene que resolver y luego remitir al tribunal revisor que viene a ser el tribunal constitucional para que este de por bien hecha modifique o de por bien hecha esta resolución Oscar Vargas planteó dos quejas planteó una queja ante el tribunal de garantía la sala especializada la sala civil de garantía de aquí de Santa Cruz y este tribunal le dijo no al lugar al mismo tiempo que el tribunal le decía no al lugar planteó otra queja allá en Sucre y sabiendo estos magistrados Tatagualberto Cuse y Ligia Mónica Velázquez Castaño que no podían dictar otro auto otra resolución por la misma queja porque en las dos instancias han dictado este auto entonces contra este auto estamos recurriendo pidiendo la nulidad es brillante el doctor Wilber Baca contrátenlo si quieren que les vaya muy bien en derecho sobre todo en asuntos municipales les va a ir muy bien este de donde sale Tatagualberto Cusi y no les parece una casualidad muy grande que justo los tres enjuiciados por el gobierno nacional por la cámara de diputados con la mayoría masista sean los que está remachando como para que no se vayan a escapar doña Cirebra por favor hombre este ahora le preguntamos a a a Vladimir por ese tema y con una inmoralidad impresionante don Vladimir Peña cuando se le preguntó sobre esta curiosa actuación de doña Cirebra no nosotros no personalizamos la tenés la nota no ponela más allá de las apreciaciones que usted ha hecho al principio de que si bien es cierto este tribunal ha sido elegido de la manera como lo fue elegido pero que era lo poco que quedaba de respetable si podemos llamarlo así de este tribunal una de las aliadas de usted en este caso la señora de Cire para remachar el asunto ha demandado también nuevamente un proceso contra estos mismos bueno si uno por ahí entra a casos específicos se puede perder la objetividad de lo grande y trascendente no seamos objetivos ¿cuál objetividad? ¿quién es objeto aquí? estamos marcando no quiere es su aliada va a seguir siendo su aliada y entramos como yo decía el día de hoy al siloguismo político Evo Morales es aliado de Cire Bravo en el gobierno municipal de Cire Bravo es aliada de Rubén Costa le planteo el siloguismo Rubén Costa es aliado de Evo Morales les planteo el siloguismo vamos a ir a las cabezas les planteo el siloguismo si A es igual a B y B es igual a A A, B y C son lo mismo así de sencillo y están actuando juntos pueden venir a darles pano cada día se les cae más el barniz o porque son muy malos políticos pésimos políticos o porque por ahí no tienen conductas como para que uno pueda decir che estos tipos están bien ponenlo Oscar Vargas como para que uno diga estos tipos están bien estos tipos nos están demostrando otra conducta vale la pena mirarlos con atención para mí no la tienen lamentablemente no la tienen administrativamente muy buena gestión en la gobernación sin ninguna duda y lo voy a seguir sosteniendo porque uno va mirando como lo hace políticamente cada vez cada vez más turbio que dijo Oscar Vargas dale hemos ganado porque hemos seguido el curso de lo legal hemos ganado en tres oportunidades a la arbitrariedad que se ha dado en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra donde se da un golpe de estado institucional sacando a la calle y por la fuerza y con triquiñuelas legales a siete de los once concejales dos años y medio de peregrinar entre juzgado y también el tribunal constitucional pero nos sentimos satisfechos porque al final y en cuenta la justicia nos ha dado la razón en enero se emite una sentencia constitucional que los concejales en Santa Cruz de la Sierra dijeron que no le entendían y se declararon inútiles era o incompetente una de las dos cosas la primera sentencia como no le entendían nosotros le reclamamos al tribunal constitucional y ellos emiten en abril un auto constitucional donde aclaran totalmente la figura como le siguieron sin entenderle ahora reclamaban que no llegaban los documentos de Sucre e interpusieron una serie de recursos con el único objetivo de dilatar este proceso y en medio de eso surge una figura criminal hicieron renunciar a la colega Sibeli Ortiz y hasta donde tengo entendido la renuncia de la concejal Sibeli Ortiz se firmó en el juzgado quinto de instrucción en lo penal ahí se firmó la renuncia para evitar que sigan los juicios en contra de ella pero además se olvidó decirle que Romel Porce fue que lo empujó sigamos vamos a ganar este es el 3 a 0 ya el tribunal constitucional les ha rechazado todos los recursos que interpusieron para dilatar este proceso y los combina al cumplimiento obligatorio de mi petitorio que es la restitución a mi cargo como concejal y por consecuencia y analogía propia e interpretación legal también de mis colegas que todavía están suspendidos ahora bien yo considero de que al haber ganado en tres oportunidades en la justicia corresponde que nosotros hagamos un alto en lo que significa este camino de buscar la legalidad y el resarcimiento de nuestros derechos por eso le hemos pedido hemos firmado un poder de representación al doctor Jimmy Montaño para que a partir de la fecha sea él quien haga la representación ante la justicia para que volvamos a nuestros cargos y a su vez se castigue a las personas que han incumplido las sentencias del tribunal constitucional yo particularmente les puedo garantizar que me siento tranquilo que me siento muy contento yo estoy de acuerdo con todo lo que dice don Oscar Vargas menos en que hubo un golpe de estado don Oscar Vargas no manejaba el poder ejecutivo hay una suspensión ilegal una suspensión inconstitucional lo que ustedes quieran pero manejemos bien los términos porque es peligroso hablar de golpes de estado porque él no maneja poder ejecutivo él no fue electo alcalde él no fue electo gobernador no se está sacando ni al alcalde ni al gobernador se ha suspendido pongámoslo pongámoslo en los términos correctos el problema es que Jimmy Montaño no va a poder sacar a la claque de decir que va a ir a meterse desde el día de mañana en el consejo municipal porque no pueden entrar tienen plata como para eso al final de cuentas deben ser tres ventanas al día dejan de comprar tres ventanas y ya está o la cambien por un material más barato así funciona la alcaldía lamentablemente para nosotros